¡Hola, visores! ¡Dios bienvenidos! ¿Cómo están? Traigo cómo sacar pasaporte argentino. Acá les voy a estar mostrando el paso a paso de cómo poder sacar tu pasaporte argentino si aún no lo tenés. Porque siempre hay que tener su pasaporte listo para poder irte de viaje. Puedes hacerlo desde el registro nacional de las personas que sería www.argentina.com.ar y ahí vas a poder iniciar con tu trámite sacando el turno, ¿sí? Donde luego de eso te van a pedir ingresar los datos de tu DNI actual que esté vigente. Los turnos se dan en un plazo de una semana, dos semanas aproximadamente. Así que no vas a durar mucho para tomar tu turno. Y ahí te dirigís a Renaper. Una vez que entras ahí te van a estar sacando una fotito, te toman la foto ahí mismo y te van a tomar las huellas digitales. El soporte express dura entre 24 a 48 horas y el regular entre una semana y 15 días. Otro dato importante son los precios. El pasaporte regular está en $4,000 pesos y el express está en $7,500 pesos. En aquel tiempo que lo hice estaban en ese precio. Así que no sé si ahora capaz que hayan subido o hayan bajado. Vayan, chusmen, entren en la página. Después ustedes me ponen en los comentarios cuánto está cada pasaporte. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, dale like, suscríbete, comparte. Puedes dejar tus comentarios debajo si sos de otra ciudad, cómo se hace en otras ciudades, porque yo estoy hablando siempre en Buenos Aires. Pero capaz que en Córdoba, en Jujuy, en Salta, en otras provincias pueda ser muy distinto el trámite de todo. Así que quiero ver esos comentarios para todos los que viven en otra ciudad que no estén en Buenos Aires. Así vamos aprendiendo todos juntos.